Bueno Alejandro, hay una convocatoria que ha hecho el Consejo precisamente para todos los interesados en abordar qué temática y qué día. Sí, te agradezco la pregunta, Freddy, porque aprovecho esta oportunidad para invitar a aquellos socios de usuario a la convocatoria de audiencia pública en la cual se va a tratar el tema tarifario. No es un tema menor porque, dado los aumentos muy importantes que tuvimos a través de esta parte del año y el año anterior, sobre todo la parte de energía, digamos el tema sueldos, accesorios, cloro y demás componentes que hacen a dar un buen servicio en la calidad de agua, convocamos a la gente que se acerque el día lunes 29 de este mes en curso a las 20 y 30 horas en el auditorio del Centro de Función y Ventas. Ahí, bueno, el Consejo Municipal ha convocado, nosotros lo hacemos también, para que la gente pueda escuchar y expresar su opinión acerca del tema tarifario y además, qué es lo principal, que para eso se convoca la convocatoria pública. Pero además hay otros temas también que son importantes, como ser el recambio de red y el tema del acueducto. Temas que son importantes para que la gente, además de estos micros que hacemos, sepa con los profesionales que nos asisten de cómo va la obra. ¿Ustedes van a plantear allí cuál es el incremento que planean pedir o ya se puede hacer público? No, no, no. Esto es algo que el departamento que nos asiste en cuanto al estudio contable ha sacado los números y, bueno, ahí se van a, digamos, a ver en qué forma se puede, cuál es el incremento que nosotros pedimos, porque dada la situación del país, cada vez se hace más difícil dar un buen servicio al que está acostumbrado con la compraría. ¿Ustedes ya vienen con tarifas atrasadas? Bueno, nosotros venimos de tarifas atrasadas desde hace 4 o 5 años. No olvides, Freddy, que cada vez que hacemos un micro de este, nosotros te decimos siempre que los aumentos que fueron otorgados fueron siempre por debajo de la inflación. Bueno, en este momento estamos en una situación delicada. No es solamente el patrimonio de esta cooperativa. Vos sabés bien que somos parte de la FENCAP, que es la federación que nos agrupa a todas las cooperativas, que da un servicio público. Y, bueno, todas están con un grave problema, que nos diferencia de ASA, que ASA, bueno, tiene otro régimen, y nosotros queremos que en algún momento poder tener las mismas condiciones con las cuales está operando ASA. ¿Reiteramos la convocatoria? La convocatoria, lunes 29 de abril, 20 y 30 horas, en el salón de exposición y ventas de la comunidad. O sea, la convocatoria. O sea, el nombre de personas es como ¿qué?